Muy buenas noches amigos de la comunidad de Cimatlán, recuerde que usted nos sigue a través del 88.5 de FM y de nuestras páginas de internet y por Facebook también saliendo al mundo entero. Hoy nos encontramos en un lugar emblemático de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. En estos momentos las sombras de la noche empiezan a ocurrir parte de Valles Central y precisamente nuestro bello Cimatlán. Y estamos, digo, en un lugar emblemático porque este kiosco, amigos que nos ven en la Unión Americana, en Europa, a través de las redes sociales, este zócalo para los cimatecos significa algo más que un lujo, algo más que un adorno. Esto significa la historia misma del pueblo cimateco. Digo esto porque este zócalo fue construido sobre una pila, sobre una fuente que abastecía de agua a la población antes de 1910. En 1910 fue inaugurado este zócalo, este kiosco donde hoy nos encontramos, inaugurado por el jefe político. La figura de jefe político existió antes de la figura de presidentes municipales y gobernó de 1903 a 1910 el jefe político Leóncio González, quien levantó sobre la base de esa fuente, este hermoso zócalo, y se inauguró en 1910 al cumplirse el primer centenario de nuestra independencia. Por eso nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros nuestro señor presidente. Lo que digo con todo el respeto que se merece como nuestro máximo estadista en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, el profesor José Luis Salvador Martínez, presidente municipal constitucional de la Villa de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. También se encuentra con nosotros la licenciada Luciana Martínez León, síndico municipal de la Villa de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, y el demás cuerpo de regidores del Honorable Ayuntamiento de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Hoy es un día especial en los anales de la historia de la cultura del pueblo cimateco, porque precisamente este día, conjuntamente con los organizadores de las diferentes expoferias, presentamos a ustedes un programa general de la gragueza ancestral Cimatlán 2023, y me honro en presentar en primer término a la profesora Adelina Maricruz Méndez Hernández, quien nos hablará de una programación extensa, tanto en el aspecto social y cultural, que es la esencia principal de esta fiesta, por lo que le pido, por favor, el micrófono para que abunde en toda la programación que tiene preparada para el lunes del cerro en Aguilaguetza ancestral Cimatlán 2023. Profesora, por favor. Bueno, buenas noches, buenas noches, público en general. Es muy grato para mí estar, como dice aquí el maestro, en un lugar tan emblemático para el pueblo de Cimatlán de Álvarez. Y es más grato para mí tener la responsabilidad de presentar un programa cultural tan interesante, tan bonito, y que estoy segura que le va a gustar al mundo entero. Siguiendo las tradiciones de Cimatlán, previos al lunes del cerro, pues tenemos el día de mañana, 21 de julio del 2023, a las 8 de la mañana, el permiso que le hacemos a nuestro cerro de Llavego, la bendición, un programa con bailes prehispánicos, haciendo alusión a que nada pase, nada malo pase en estas fiestas de Galaguetza. Entonces, es muy bonito presenciar de manera ya un poquito más formal esa actividad con toda la seriedad del mundo y con toda la responsabilidad. Eso va a ser a las 8 de la mañana, así que invitamos a propios y extraños a estar atentos a las redes sociales para que presencien este acto. El día 22, que es sábado, pues tenemos, ya mis compañeros van a hablar de las actividades gastronómicas, las actividades de la Feria del Mezcal, y también actividades de alguna manera, pues artísticas, que ejercen los niños de la Casa de la Cultura, las actividades de la Feria del Maíz. Entonces, ahorita mis compañeros van a dar referencias sobre ello, yo voy a dar el programa artístico y vamos a iniciar precisamente después de la inauguración de estas ferias, pues vamos a presentar un hermoso grupo de mujeres que vienen desde Tlalutolpepec, Mije, son 45 a 50 mujeres músicos y nos darán un hermoso concierto a las 10 de la mañana, así que no se lo pueden perder, tienen que venir a verlas y conocerlas porque de verdad es impresionante verlas tocar. Después de ellas, presenciaremos un espectáculo de danza folclórica nacional con el grupo Convergencia, que nos visita de la Ciudad de México. Asimismo, continuando con el programa, a las 4 de la tarde también tendremos a un grupo de música oaxaqueña, pero es un cuarteto de cuerdas llamado Oaxaqueños, todos ellos de diferentes distritos, pero que se conjuntan de manera cotidiana en el centro de Oaxaca para poder ensayar y presentarse en este tipo de actividades, todo lo que van a tocar es música oaxaqueña. Posteriormente presenciaremos la coronación y un programa final del día sábado con danza prehispánica. El día domingo, a las 10 de la mañana, tendremos también la presencia de todos los talleres de la Casa de la Cultura, que presentarán danza de pluma, ballet, música también con los chicos de guitarra. Entonces también estaremos presenciando o continuando con la actividad de los jóvenes que van a hacer su exposición de pintura. A las 12 del día nos acompaña un grupo sotapetino de Loma Bonita, donde vamos a escucharlos con jaranas, pero también con zapateado. Posteriormente nos acompañarán unos jóvenes de la ciudad de Oaxaca, más o menos como a las 2 de la tarde, el grupo de rock Los Ex de Mi Novia, y estarán ahí para todos los jóvenes que les gusta el rock de todos los tiempos. Ellos lo hacen excelente, entonces nuevamente nos acompañarán en esta Gela Getsa 2023. A las 5 de la tarde estaremos iniciando con nuestra carrera tradicional en delegación. Esta actividad no solamente se hace con las delegaciones participantes, con todos los grupos artísticos que hay en Simatlán, y también con el pueblo y los visitantes. Bien interesante, y terminaremos con un cantante, Isaac Maldonado, ya más o menos como eso de las 8 o 9 de la noche, y con eso concluiríamos el día domingo 23. Y pues posteriormente estaremos ya con nuestra máxima fiesta el día lunes a partir de las 9 de la mañana, con la algarabía en diferentes partes de la población, ir a traer a las jóvenes que representa la diosa Centriol, a la princesa Donagí, con la banda, llegar aquí al centro, presenciar también el concurso de carretas. Posteriormente estaremos reuniéndonos para la premiación y terminamos con una caminata al Cerro de Llavego, aquí con las autoridades municipales, las autoridades ejidales, autoridades religiosas, grupos artísticos que van a participar en el cerro, y claro que por supuesto público en general. Y así ya vamos a la comida popular, estará en el cerro más o menos como a las 2 de la tarde, y subiremos al festín intercambio cultural de todas las delegaciones del Estado de Oaxaca. Así que por favor no se lo pueden perder, ya tenemos en las redes sociales la cartelera para que den seguimiento y nos acompañen. Finalmente terminaremos con un baile popular con el grupo Chica Palá y la princesa. Disculpen. Entonces ese gran bailelazo, pues cierre de Gelaquetsa 2023, así que no se lo pueden perder. Está amplio, interesante y un festín para esta Gelaquetsa 2023. Profesora, nada más para abundar un poco más, quisiera que le dijera al público que nos vea a través de redes sociales específicamente qué delegaciones van a participar en el baile máximo de nuestro folclor oagaqueño en la Gelaquetsa. ¿Qué grupos son los invitados a esta gran fiesta de los Gelaquetsa? Sí, por supuesto que van a estar las chinas de Simatlán de Álvarez. Nos van a acompañar un grupo de Ristaguaca que son los Diablos, los Rubios y los Diablos, con música viva, con sus propias bandas, con violines. También nos acompaña Tuxtepec con Flor de Piña, las mujeres hermosas, luciendo sus trajes de todos los pueblos que conforman la región de Tuxtepec. También nos va a acompañar el baile de los Mixtecos, Jadave Mixteco. Nos acompaña también de Guaguapan de León. Entonces vamos a tener bastantes delegaciones que nos conforman y vienen de diferentes regiones del Estado. Pero también hay otros grupos, como Betaza, por ejemplo, que es tradicional verlo en estas fiestas. Va a estar muy bonito, obviamente, se conforma de todas las regiones, de Costa, el Istmo. Las ocho regiones del Estado. Las ocho regiones del Estado de Oaxaca. Pues va a ser algo extraordinario, lo están escuchando de propia voz de la profesora Adelina Maricruz Méndez Hernández, que es la encargada de esta gran fiesta cultural que nos pone en el relieve máximo, en la plataforma Grande a Cimatlán, reconocido después de la guelagueza de la ciudad de Oaxaca. Ahora, Cimatlán emerge como una de las delegaciones, como uno de los municipios y de una de las regalizas más atractivas para el turismo nacional y extranjero, profesora. ¿Quiere usted invitar al turismo que nos ve más allá de las fronteras a través de las redes sociales? Claro que sí, vamos invitando a los propios extraños a que se unan en esta máxima fiesta de la guerra de 2023. Entonces, de verdad, se van a divertir y van a disfrutar sin pagar un solo peso aquí en Cimatlán. Así que todos vamos a hacer la fiesta e iniciamos el día de mañana. Pues muchas gracias, profesora, por sus palabras. Muy extensa la información de las delegaciones, la programación desde el día de mañana hasta el día 24, en verdad, muy extenso y sobre todo de calidad. Los bailables que se presentarán, las delegaciones que vendrán a Cimatlán son delegaciones estrictamente profesionales con lo que les da un toque de distinción y de elegancia a nuestras fiestas. Agradecemos sus palabras, profesora. Y hoy me toca también, hablando de las damas, de las mujeres emprendedoras y de las mujeres que ya forman parte de toda una vasta legión de mujeres de calidad, de esa gran experiencia que tienen para demostrar que están en la regiduría, que están ocupando un lugar, un escaño dentro de la organización, dentro del ayuntamiento de Cimatlán, mostrando también su buena organización, su capacidad. Tal es el caso de la profesora que hoy nos acompaña, Nancy Julieta Pérez Colmenares. Ella es la unidad de género y derechos humanos encargada precisamente de la feria gastronómica y del maíz, conjuntamente con el profesor Arlán Carlos Pacheco, regidor de desarrollo comunitario y económico, que en su momento también tendrá intervención para hablarnos de este tema. Adelante, profesora. Hola, buenas noches a todas y a todos los que nos logran escuchar en este bello espacio del cual nos sentimos muy orgullosos y orgullosos de estar acá y de tener este kiosco, esta planada municipal tan hermosa acá en Cimatlán de Álvarez. Bueno, yo les vengo a hablar un poquito de lo que será la expo del maíz y gastronómica. ¿Qué les puedo decir de la comida de Cimatlán? Es extensa, es olores, sabores, este, la vista, se despierta, el oído, los sentidos. Yo los invito a que vengan a conocer a mi pueblo. Cimatlán es un pueblo cariñoso, es un pueblo lleno de vida, muy acogedor con la gente que llega aquí a este pueblo. Yo los invito a deleitarse de los alimentos que se van a presentar en esta expo. Yo les puedo platicar que va a haber una muestra de moles. Acá en Cimatlán tenemos diferentes tipos de moles. Tenemos el mole negro, tenemos el mole rojo, el coloradito, el verde de espinazo, tan rico verde de espinazo que hacen acá. Tenemos el amarillo, tenemos los higaditos, las enchiladas. Tenemos una comida muy, muy típica de acá de Cimatlán que todos los cimatecos hemos comido. Es el guiñadú. Todos hemos comido ese rico guiñadú aquí en nuestro pueblo. Tenemos también el chichilo que en muchas localidades no se hace, más sin embargo acá en Cimatlán de Álvarez nos deleitamos con esas comidas. Las ricas memelitas, las empanadas de flor de calabaza, de verde, de amarillo. Tenemos y va a haber una muestra bastante amplia. ¿Qué les puedo decir de los derivados del maíz? Pues el tejate, el nicuatole, los tamales, me estoy olvidando de los tamales que acá en Cimatlán de Álvarez como decíamos unos días anteriores nos sentimos orgullosos de que nos digan tamaleros porque con mucho orgullo los cimatecos hemos degustado de muchas generaciones de los tamales. Tenemos de verde, de amarillo, tenemos de mole, tenemos de rajas, tenemos de... Uy, hay una amplia gama pero los más comunes acá en Cimatlán son los de chepil y los de dulce, ¿sí? Tenemos también este... el pozole, el tejate, la calabaza con el pozole, la chilacayota, todas esas... toda esa gastronomía podemos venir a disfrutar. Este 22, bueno, desde mañana, ¿no? Porque ya mañana me parece que van a invitar unos tamalitos, un atolito allá en el cerro para darle gracias a nuestra madre tierra porque yo creo que nos hemos olvidado un poco de esa parte, de lo que somos, de dónde venimos, de la tierra, del aire, del sol, del viento, ¿verdad? Nos hemos olvidado un poquito de esa parte, por eso decimos que la tierra también se está enojando con nosotros. Vamos a darle gracias, vamos a darle el valor que tiene esa parte y vamos a convivir mañana con la madre tierra. Están cordialmente invitados a partir de las ocho de la mañana allá en nuestro cerro de Llavego, nuestro cerro de la Tortuga, están cordialmente invitados a que nos acompañen y puedan vivir. ¿Por qué le llamamos Gelaguetza Ancestral? Porque nosotros todavía vamos y le vamos a dar gracias a la madre tierra y queremos invitar a todos los que nos escuchen a que nos acompañen y vean ese espectáculo porque realmente es todo un ritual el que se va a hacer lo que debemos de hacer siempre. Los abuelos nos decían hay que irle a dar de comer a la tierra. ¿Por qué? Porque solamente así como la tierra nos da de comer así nosotros también tenemos que darle de comer. Pues yo les hago un llamado a que vengan a disfrutar el día sábado 22 a las 10 de la mañana es la inauguración de la expoferia y estaremos disfrutando de todos esos platillos a partir de sábado, domingo y lunes lógicamente. Quedan cordialmente invitados si Matlán los recibe con los brazos abiertos. Profesora ¿dónde van a estar ubicados para que la gente los ubique y llegue directamente con ustedes? Claro que sí algo muy importante ¿verdad? Vamos a estar ubicados acá a un palacio a un costado del palacio municipal en donde tendremos bastantes metros para estar cómodamente y para que puedan disfrutar de los alimentos que acá en Simatlán de Álvarez se preparan. Muchas gracias profesora por sus palabras muy ilustrativas para las juventudes para la gente que va emergiendo y que les gusta también conservar lo nuestro lo que usted decía precisamente hay que rendirle honor a la madre tierra a la naturaleza con la cual convivimos nosotros tenemos la fortuna como provincianos día a día de compartir parte de nuestra vida rutinaria con la naturaleza muchas gracias voy a pasar los micrófonos ahora con el compañero el profesor Ardán Carlos Maldonado Pacheco el regidor de desarrollo comunitario y económico quien conjuntamente con la profesora Nancy son los encargados de la feria gastronómica y del maíz profesor así es muy buenas noches a todos a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma y pues sí efectivamente este año nuevamente agradeciendo la confianza del presidente profesor José Luis una vez más en este año nos brinda la confianza para llevar a cabo la expoferia del maíz y gastronómica y que claramente no pues ya lo mencionó aquí la maestra pues estamos de fiesta ya si Matlán este ya iniciamos el día de mañana y los invitamos para que vengan a degustar ¿no? de los diferentes platillos que se han estado ya en previa organización con los diferentes comerciantes porque sabemos que Matlán es un distrito que vive del comercio y pues efectivamente las personas son las que se ya se acercan con nosotros y tenemos una gran diversidad de platillos para satisfacer el paladar de chicos y grandes así es que este sábado 22 los esperamos a partir de las 10 de la mañana en la inauguración de la expoferia del maíz y gastronómica hace un momento antes de entrar al programa unas ricas tortillas puede usted también expresarnos algo al respecto así es este sabemos que pues bueno el maíz quien no va a conocer ¿no? el maíz es el el alimento de toda Mesoamérica y pues derivado de ello pues se establecen los diferentes productos y pues uno de ellos que vamos a contar ahorita pues es con la tortilla de chocolate entonces este vamos a ir a a invitarlos para que vengan a saborear y disfrutar de esa tortilla chocolate remojada con un rico cafecito ¿verdad? con este clima se antoja se apetece entonces pues no se pierdan de verdad va a estar muy interesante los invitamos si Matlán nos recibe con los brazos abiertos este para que vengan a disfrutar con toda la familia y pues pasar un momento agradable pues profesor muchas gracias por permitirnos escuchar de viva voz tanto de la profesora Julieta perdón sus experiencias en anteriores expoferias y ahora ustedes también están participando ya nos decían también de los participantes son muchos los participantes que vendrán a expender sus productos y seguramente esta Gelaguetza Ancestral Cimatlán 2023 será mucho mejor que la de la anterior porque se ve el interés de los organizadores y también de los participantes nos puede decir cuantos participantes cuantas personas cuantos comerciantes están inscritos si mira bueno a partir de la convocatoria que se emitió el día 1 de julio y se salió el 15 de este del mismo mes pues hasta ahorita llevamos prácticamente más de 40 personas que se han integrado ya al al comercio entonces vamos a tener prácticamente toda una cuadra llena de diferentes este puestos en diferente gastronomía ¿no? como ya lo mencionaba la maestra los molotes las tlayudas el nicuatol el tejate y además de que bueno también se les brinda la oportunidad también a propios y a los pueblos y sus vecinos a que se integren a esta expoferia y bueno de los que te puedo mencionar ahorita también vienen los de Santana Segache con sus empanadas ¿no? sus memelitas entonces pues va a estar muy bueno la verdad profesor nos da mucho gusto de escuchar que la participación de la convocatoria que ha tenido esta expoferia no solamente la de el gastronómica y del maíz sino que también la de mezcal la presentación de las carretas y todo lo que tiene que ver con la presencia de Cimatlán conservando sus raíces hemos visto la convocatoria del concurso de las carretas que en años anteriores también en los años 40 50 en Cimatlán era el único medio de transporte del campesino que se creó como un aliado una herramienta esencial en el desarrollo de los campesinos y que poco a poco hoy en día transportan sus mercancías a través ya de vehículos y otros medios de transporte pero la carreta es tan significativa y que poco a poco se está perdiendo en las comunidades en los municipios y que Cimatlán vuelve de nuevamente perdón por la redundancia a surgir con el concurso de carretas que seguramente va a ser un atractivo para la gente que viene este a visitarnos porque las carretas están perdiendo ya su presencia y su utilidad en el campo son más bien artículos de decoración en restaurantes en hoteles en centros de comida en muchas partes no solamente de Cimatlán sino del estado de Oaxaca y nos va a dar mucho gusto también ver las carretas el concurso de carretas y todo lo que Cimatlán prepara nos contagia nos llena de gusto como Cimatlán y como medios de comunicación esbozarlo decirlo gritarlo al mundo vengan a Cimatlán a las expoferias y vengan a admirar también nuestra laqueza que emerge en nuestro cerro de Llavego es único especial en valles centrales porque lo tenemos que nació de roca viva levantándose sobre un valle que se extiende en valles centrales y en verdad es orgullo de los cimatecos nos debemos sentir orgullosos pero al mismo tiempo corresponsables para cuidarlo conservarlo y tenerlo siempre limpio profesor profesora muchas gracias por su participación a continuación vamos a llamar a los hombres también y mujeres que participarán en otra expoferia que participarán en otros eventos desde luego que son importantes también para el desarrollo económico de Cimatlán porque las expoferias también provocan y causan y ese es el propósito un gran derrame económico en Cimatlán de Álvarez de Oaxaca voy a presentar a continuación al este al al profesor Ardán por favor para que se respira y al asímico principal para que usted nos pueda decir unas palabras síndico con motivo de esta pues muy buenas noches a todos los que nos alcancen a escuchar y a ver a través de la comunitaria de Cimatlán de Álvarez un gusto para mí el poder entablar unas palabras hacia todos ustedes saludar a todos los cimatecos a todos los habitantes de nuestras agencias municipales de los municipios circunvecinos aquí a Cimatlán y pues hacerles la invitación para que se acerquen este 22, 23 y 24 de julio a presenciar la GELAGETSA 2023 en Cimatlán de Álvarez comentarles que tengan la plena seguridad y la confianza en venir a Cimatlán de Álvarez que nos visiten Cimatlán es un municipio seguro con toda la confianza pues pueden asistir a todos los eventos estamos trabajando de manera coordinada con diferentes pues que les tocó organizar cada uno de los eventos la gastronomía la artesanal la mezcal deportes y todos aquellos atractivos que Cimatlán han presentado para todos ustedes quiero comentarles que en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública pues estamos organizándonos a manera de que nuestra policía municipal dé resultados en estas fiestas como lo ha venido haciendo durante esta administración en cada uno de los eventos magnos que hemos tenido en este municipio y por supuesto en esta ocasión pues no va a ser la excepción habrá puntos estratégicos de vigilancia módulos de información para todos aquellos visitantes que cuenten con alguna duda o requieran algún apoyo pues vamos a estar de la mano con todos pues para que se acerquen y podemos ayudarlos en lo que necesiten también estamos trabajando en coordinación con la dirección de Vialidad Municipal organizándonos para que estén atentos y al pendiente de todos los eventos y por supuesto pues tengan la vialidad esté al 100% durante esos días también pues solicitamos y pedimos a todos los visitantes que también nos colaboren ustedes saben que la prevención la hacemos todos desde casa la sociedad invitamos a los automovilistas a los ciclistas a los motociclistas mototaxistas taxistas pues para que manejemos con precaución así es también hacemos la recomendación para que aquellas personas sabemos que son días de fiesta por supuesto pero debemos hacerlo con precaución evitemos el manejar pues tomados siempre utilicemos el cinturón de seguridad dejemos el teléfono un rato en lo que estamos manejando hagámoslo por el bien de Cimatlán por el bien de nuestros visitantes por el bien de nosotros mismos creo que si todos nos colaboramos autoridad policía municipal y sociedad vamos a lograr que estas fiestas sean fiestas de alegría fiestas en las que el día de mañana que todo esto termine pues haya saldo blanco ¿no? entonces pues quiero decirles y reiterarles para que con toda la confianza del mundo se acerquen a Cimatlán de Álvarez Cimatlán es un municipio seguro muy buenas noches a todos y pues bienvenidos a estas grandes fiestas de la guerra muchas gracias licenciada Luciana Martínez León síndico municipal constitucional de la vía de Cimatlán de Álvarez Borracán muchas gracias les toca el turno ahora a los compañeros que estuvimos encargados de la expoferia del mezcal me refiero a Luis Javier Velázquez Fabián regidor de agencias y barrios también se encuentra con nosotros Yuri Martínez que es la coordinadora del pabellón nacional de artesanos y está con nosotros también el arquitecto Carlos Martínez Revilla director operativo de deportes del honorable ayuntamiento de Cimatlán de Álvarez quienes nos hablarán de sus respectivos eventos por favor con Martínez Tigueroa que es la coordinadora del pabellón de artesanos a nivel nacional buenas noches a todos y a los que nos sintonizan en las diferentes redes sociales como bien lo menciona yo les voy a platicar un poco del pabellón nacional de artesanos que en esta ocasión nos visita en un intercambio cultural que habrá entre Cimatlán y diferentes estados de la república en esta ocasión nos visitan estados como Puebla Tlaxcala Tabasco Veracruz Guerrero y por supuesto Oaxaca estamos muy contentos de recibirnos porque es la primera vez que se van a presentar en el estado y pues que mejor que sea en Cimatlán sobre todo en el marco de la guelaguetza que se presta para este intercambio cultural invitamos a todos los que nos introducen a los visitantes que vienen de otros lugares a que vengan y vivan la experiencia de poder conocer México a través de sus artesanías sobre todo porque tenemos el contacto directo con los artesanos que elaboran estos productos la cita es el sábado en punto de las 10 de la mañana que es la inauguración en un ambiente 100% familiar para que asistan con toda su familia y podamos conocer el legado cultural que nos ofrecen los distintos estados de la república muchas gracias Yuridia pasamos los micrófonos ahora con el ciudadano Luis Javier Velázquez Fabián quien nos abonará quien nos platicará de una de las expoferias que siempre ha tenido un gran auge en las exposiciones en Cimatlán de Aves Oaxaca de Rod señor Luis Claro que sí maestro con mucho gusto pues vamos a invitar por medio de las redes sociales a pues a toda la gente que nos van a ver a los turistas nacionales extranjeros para que se den cita este sábado a partir de las 10 de la mañana ya que será la inauguración de la expoferia del mezcal orgullo por lo nuestro en Cimatlán 2023 y vamos a tener pues la visita de muchos productores vendedores de mezcal de muchas partes de nuestro estado vienen de Meahuatlán de Sola de Vega de Tlacolula y por supuesto productores de acá de Cimatlán pues vamos a estar con ellos el día sábado domingo y el día lunes el día domingo después de la calenda donde estarán las delegaciones originales estará con nosotros el cantante Isaac Maldonado de 8 de la noche a 11 de la noche exactamente nos están amenizando la feria del mezcal pues invitamos a todos los que nos ganan a escuchar y ver para que pues se den cita todos estos días a la expoferia Cimatlán 2023 un saludo a todos los amigos que nos ven con las redes sociales en la Unión Americana pues muchísimas gracias y Cimatlán los espera con los brazos abiertos bueno queremos que usted nos diga cuántos están ya eh garantizados por parte de la organización de la coordinación que usted tiene cuántos están inscritos para participar ya afortunadamente todos los están están ya ocupados son 25 están que esta vez pusimos desafortunadamente ya no pudimos construir más pues por los tiempos también pero esperemos que muy pronto en otra próxima feria del mezcal pues ya contemos con a lo mejor con unos 40 están para ya darle más condición a a nuestra gente que se dedica a esto del mezcal a Cimatlán de Álvarez sabemos de antemano que va a venir un cantante exprofeso para animar el ambiente del mezcal de que se trata el día domingo después de la calenda estará con nosotros el ex vocalista de Hernández Banda nuestro amigo un cantante profesional Isaac Maltonado que estará pues amenazando todos sus éxitos de 8 de la noche a 11 de la noche el día domingo pues muchas gracias eh gracias por sus palabras desde luego que seguramente abundando más con usted yo pienso que la feria del mezcal como todas las expoferias van a ser un éxito rotundo en Cimatlán de Álvarez de Oaxaca y también vamos a hablar de que para el último este tema porque es extenso y sobre todo en Cimatlán les voy a decir no exactamente la punta pero a partir de los años 40 en Oaxaca a raíz de un terremoto que aconteció un 14 de enero de 1931 se desbastó gran parte del sureste de la República Mexicana y Oaxaca está sobre todo eh asentado en una zona altamente sísmica no fue la excepción antes las casas eh municipales como se le llamaba el templo parroquial el mercado sufrieron serias averías y poco a poco los cimatecos y la gente de Oaxaca empezó como edad de Fénix a emerger de las cenizas y el caso se profundizó porque había mucho desconsuelo mucha amargura mucho dolor tristeza en la población oaxaqueña a raíz de ese terremoto del 14 de enero de 1931 el gobernador en turno en 1932 convoca a una gran eh reunión en una gran convivencia a nivel estatal a todos los pueblos oaxaqueños a las siete regiones en ese entonces para organizar el primer encuentro racial así se llamó en 1932 y encima plan inició en 1940 aproximadamente nuestras fiestas por eh pues encuestas o preguntas que el servidor ha hecho con la gente más antigua de nuestro pueblo que aún viven y nos relatan ellos si damos una aproximación de que por los años 40 Simatlán empezó a vivir la Guelaguetza digo esto porque desde su fundación desde su institución como Guelaguetza en Simatlán las carreras el atletismo sobre todo el ciclismo ya vino en 1962 pero el atletismo fue mucho antes y desde entonces Simatlán se ha caracterizado por organizar sus carreras atléticas y de ciclismo y para eso pues presentamos al hombre todo deportes que es el arquitecto Carlos Martínez Revilla quien nos va a ampliar de todo lo que tiene preparado para esta festividad adelante arquitecto pues así es amigo Polín hace días eh tuve la la fortuna de recibir un este un programa de esas fechas que acabas tú de funcionar 1934 para ser más específico en donde sale la primera convocatoria eh para los eventos deportivos en la ciudad de de Oaxaca ¿no? ahí hubo claramente que venían las carreras a pie plano decía venía el ciclismo venía a cuánto iban a correr y sobre todo venía desde ahí a cuánto estaban ganando los competidores de cada de cada competencia antes que nada muy buenas noches buenas noches a todos aquí los presentes a todos los que nos sintonizan en las redes sociales en donde nos están escuchando nos están viendo en este momento y efectivamente amigo Polín pues estoy acá para darles la la cartela deportiva que es un es algo que no puede que siempre ha estado a la par del evento tan bonito como es son los son los bailables son las las representaciones culturales que tenemos aquí en nuestra población pues fíjate amigo Polín esta vez eh creo que tanto como un servidor como nuestro presidente municipal siempre le hemos apostado a la juventud y le hemos apostado a la niñez esta vez quisimos que todos los eventos la mayoría pues tuvieran gran participación estos niños estos jóvenes y pues empiezo dándoles la programación la cartelera deportiva que vamos a tener a partir del día de mañana Polín a partir del día de mañana vamos a empezar calentando calentando motores a partir de las siete siete de la tarde noche acá en este precioso en este precioso centro plaza cívica que tenemos vamos a empezar con una mega clase de Zumba Fitness Guelaguetza eh dos mil veintitrés en donde se van a dar cita diversas diversas este escuelas de baile diversas escuelas de de fitness como le llaman ellos y con ello empezamos a calentar motores el día de mañana a las siete de la tarde noche para todas aquellas para aquellos muchachos que les gusta el baile están cordialmente invitados a partir del día de mañana siete de la noche el día sábado el día sábado comenzamos ya como tal con nuestras actividades ya netamente deportivas en ese precioso polideportivo que lo tenemos ubicado aquí en nuestra población y a partir de las siete y media de la mañana Polín diversas autoridades amigos que me van a acompañar junto con el doctor Oscar Altamirano que por motivos de trabajo no pudo asistir vamos a estar recibiendo a las diferentes academias de fútbol infantil que van a venir a participar el día de mañana y lógico la bienvenida les va a dar nuestra academia de fútbol dragones de Ximatlán que tenemos acá te comento Polín que desde que empezamos a tener empezó a tener participación aquí equipo profesional de tercera división se hace esta academia en donde tenemos gran cantidad de niños y jóvenes desde los cuatro años hasta los veintiún años y nos han dado una respuesta muy favorable Polín hemos visto el avance que han tenido estos niños y por eso el día sábado vamos a organizar un torneo infantil en donde vienen academias como Pumas filial Pumas academia Nido Águila América la academia Codejo de San Bartolo Coyotepey Reyes Mantecón viene la academia Cuylapan de Jaguares de Cuylapan viene la academia Milenario de San Pablo Huistepel Galáctico de Santa Gertrudis y nuestra academia aficiona Dragones eso dará inicio en los diferentes partidos a partir de las ocho de la mañana y continuando nuevamente el día sábado a partir de las doce del mediodía vamos a tener un cuadrangular de softball en donde van a participar los tres equipos que tenemos acá en la población de Simatlán más un equipo invitado de la ciudad de Oaxaca te quiero mencionar amigo que todo este cuadrangular de softball organizado por la presidencia municipal en coordinación con los amigos que traen nuestros equipos de softball el día de ayer ya se mandó a cortar el pasto se mandó a cortar el pasto de las canchas de béisbol para que el día sábado estén en óptimas condiciones los equipos van a sobre todo el equipo que nos visita de la ciudad de Oaxaca va a encontrar unos campos preciosos ahorita verdes y aunado de que hace poco la autoridad municipal les hizo entrega de unos dogaus igual de hermosos ya esos dogaus también ya cuentan con sus fosas sépticas entonces van a encontrar un polideportivo y sobre todo las canchas de béisbol hermosas y preciosas eso va a dar inicio a partir del día sábado a partir de las 12 del día polín y vamos a estar ahí también presentes el día sábado el día sábado tenemos un gran torneo de pelota mixteca en el pasajuegos ubicado a un costado de la cancha de fútbol del CB2-48 de aquí de nuestra población y te digo que somos afortunados al contar con diversas quintas que desde la semana toda esta semana y la semana pasada han estado participando en la ciudad de Oaxaca también con la festividad de la Guelaguenza y esas mismas quintas vienen el día sábado el día sábado vienen aquí a jugar a este pasajuegos rápidamente te menciono te menciono las quintas que vienen San Nicolás Quialana nuestra anfitriona junto con la colonia Emiliano Zapata la quinta de Donají Arrasola San Sebastián Tutla Santa Cruz Amilpa San José de Mogote Guadalupe Hidalgo Colonia Emiliano Zapata Santa Catarina Minas San Martín Tilcajete San Fernando de Matamoros y San Isidro Monjas Polín vienen el día sábado a partir de las 12 del día y hasta que ahora sí aquí no es hasta que el cuerpo aguante sino hasta que la luz del día les dé permiso para jugar Polín eso va a ser el día sábado y con eso terminamos las festividades ese día y el día domingo el día domingo tenemos por ahí lo que es el ciclismo Reto Guelaguetza organizado por los amigos de Ballenas ellos están llevando toda la logística toda la programación de ese evento claro apoyados por nuestro presidente municipal el cual se manda un saludo por el apoyo que se les dio a este grupo de ciclismo y el día de hoy me comentaron que ya tienen cerca de 200 250 participantes para que el día para que el día domingo un punto de las 7 de la mañana esté dando inicio este esta ruta ruta Guelaguetza 2023 ese mismo día Polín acá hicimos un pequeño cambio con el atletismo tú lo acabas de decir que es de los primeros por no decir el primer deporte que se se practicó en el rubro de la Guelaguetza este deporte siempre lo hacíamos el día lunes pero hemos visto que año con año la participación ha sido reduciendo y los que nos han asesorado en este tema nos dicen el por qué ahora es más viable hacerlo el día domingo entonces ya no va a ser el día lunes lo vamos lo cambiamos para el día domingo y efectivamente mil disculpas a todos aquellos que en su momento ya no se han podido describir porque ya tenemos cerca de 600 participantes para el día domingo todo esto ahorita por los tiempos y todo la modernidad ya las inscripciones son de línea y todo pero sin dejar afuera a nuestros competidores locales que tantas satisfacciones nos han dado en este tema del atletismo a estas personas se les va a premiar con sus medallas se les va a premiar con este regalos en especie como se está llamando y la ruta ahora también va a cambiar ya no va a ser el circuito Simatlán que corría por las principales calles de la población ahora nos los vamos a llevar a algo emblemático como es el cerro de Llavego y van a pasar exactamente a 10 metros de lo que está del danzante tan precioso que tenemos ahí porque ahorita ellos han cambiado esa temática ahora lo que ellos le llaman son carreras de convivencia ellos les gusta ver los diferentes escenarios a donde van a participar y que mejor que aquí a Simatlán llevarlos a ese lugar tan emblemático como es el cerro de Llavego Polín allá a ellos ya no les interesa tanto si llegan en primero o segundo lugar la cuestión es llegar convivir tomarse fotos en esos lugares tan preciosos que tenemos hace dos meses tuvimos un medio maratón en donde fueron a la presa de aquí del matadero y pues ahí nos decían que tomándose fotos con los familiares con todos los que nos acompañan entonces eso lo vamos a hacer el día domingo Polín una vez que salgan los amigos del ciclismo reto de la guetza salen los maratonistas los atletas que se van para el cerro de Llavego y vamos a tener dos categorías ocho y doce kilómetros ya las rutas ya están trazadas el día de hoy estuve checando ya las rutas que donde van a pasar ahí en el cerro de Llavego acompañado también un agradecimiento a los amigos de policía vial que van a estar muy al pendientes de esta de esta competencia que se va a llevar ese día el domingo y una vez que salgan los maratonistas exactamente en punto de las nueve y media de la mañana diez de la mañana vamos a tener nuestro ciclismo infantil que tantas satisfacciones son ha dado Polín ver a esos chiquitines corriendo con sus triciclos con sus bicicletas vamos a tener a partir de los dos dos años hasta los doce años van a poder participar les vamos a dar de premiación medallas paquetes de útiles escolares que creo que les es más provechoso para aquellos pequeñites y las inscripciones ya se están realizando en la oficina de deportes para todos aquellos que quieran inscribir a sus niños a sus niños a esta ciclista infantil el día domingo a partir de las dos y media de la tarde tenemos ahí en la cancha de fútbol la cancha número uno tenemos las finales de la categoría femenil y a las cuatro de la tarde tenemos la final de la categoría femenil eso es de nuestras ligas municipales Polín que pues por coincidencia ahora sí se empataron estas finales para que estén dentro de este marco de la guelaguetza y por ahí vamos que sea quizá digo vamos a tener la oportunidad de ver a la licenciada Luciana ahí jugando ya que pues en la final femenil va a jugar el equipo un equipo fuerte como es San Nicolás Quialana contra Valdeflores el equipo Aben Paguirs ellas esos dos equipos te digo han protagonizado una serie ya de finales que creo que ya creo que no si no me equivoco licenciada va a ser un clásico ya ya esa final no ojalá ahí te des un tiempecito para estar sabemos de tus ocupaciones pero ojalá estés ahí un ratito jugando eso va a ser en punto de las cuatro de la tarde la cancha número uno con eso terminamos las actividades del día domingo y el día lunes el día lunes cerramos nuestras actividades deportivas con un evento que el año pasado causó gran revuelta aquí dentro aquí en el centro de la población como es ahora lo que ellos le denominan el short track ciclismo a alta velocidad y te digo si hace un año tuvimos una una gran experiencia algo visto que los muchachos bajaban a gran velocidad aquí en las escaleras que tenemos aquí en nuestras espaldas el día lunes estamos preparando algo un poquito más complicado pero que es aparte de lo que ellos ellos están y les gusta realizar con su alta velocidad Polín eso será inicio a partir de las ocho de la mañana en las instituciones igual en la oficina de deportes y minutos horas antes del evento también se los van a poder inscribir igual de la misma manera premiaciones para ellos en especie medallas y una cartelera amplia en el deporte tenemos para todos los gustos tanto aquí en el centro de la población como en el polideportivo Ignacio Mejía y en el el pasajuegos que se ya está ubicado a un costado del y pues una invitación a todos aquellos que son cordialmente recibidos con los brazos abiertos a todas estas celebraciones que vamos a tener en este lunes de cerro Simatlán Ancestral 2023 pues hay una vasta enorme cantidad y calidad de deportes de disciplinas deportivas que veremos un motivo de nuestra máxima expresión folclórica en latinoamérica como es nuestra guelaguetza para terminar con este bloque de información con esta presentación de todas las expoferias eventos deportivos culturales sociales y deportivos tenemos para concluir a través de la comunitaria de Simatlán las palabras del ciudadano profesor José Luis Salvador Martínez presidente municipal constitucional de la vía de Simatlán de Álvarez Oaxaca para que nos dé la invitación y para que dé la invitación a los amigos a la gente que nos ve más allá de nuestras fronteras en la Unión Americana en Europa Centro y Sudamérica profesor por favor que tal amigo Polín buenas noches a través de las redes sociales que nos ven en la Unión Americana y toda la República en el estado de Oaxaca sean bienvenidos a Simatlán de Álvarez el municipio 570 por el orden alfabético el distrito número 30 se ubica en los valles centrales a 20 kilómetros de la carretera estatal a 28 kilómetros de la carretera federal de la ciudad de Oaxaca a este punto de encuentro que es la ruta de la fe Simatlán un municipio más o menos de 17 mil habitantes 25 consejones de agencias municipales estarán presentes también en esta magna fiesta pero antes que todo quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo a todos los regidores a todos los directores a los coordenadores de esta expoferia a todo el personal de asistencia administrativo a todo este honorario ayuntamiento que hizo y que va a ser posible estas actividades deportivas muy de madrugada durante días jornadas enteras para tener nuestro municipio muy muy bonito el corte de pasto la limpieza de las calles del mismo auditorio los circuitos las canchas toda la organización la logística a cargo de los diferentes compañeros quiero agradecerles primeramente a todos ellos gracias por por darle a Simatlán ese sello tan característico que es el trabajo y el resultado que es el lema de nuestro gobierno municipal y así mismo también invitamos a toda la gente para que venga a Simatlán a pasarse un rato muy agradable hay diversas actividades que ya mostraron los compañeros y que también se la van a pasar increíble la gastronomía las actividades culturales deportivas artesanales por supuesto la feria del mezcal muy importante y ese majestuoso escenario que tenemos en el cerro de llavegos con la tortuga los bailes de las ocho regiones del estado de Oaxaca y finalizamos con musical internacional musical Chica Palá y la banda La Misteriosa Simatlán siempre está de fiesta hay amigos paisanos de los diferentes barrios vengan acudan con las familias con los niños con los jóvenes recuerden que la cultura siempre se transmite se practica de generación en generación Simatlán es un pueblo próspero un pueblo de gente cálida gobiernos que le apuestan al deporte a la cultura al arte a la costumbre a la tradición y a la educación es un pueblo de paz un pueblo de prosperidad y eso brindamos los simatecos en estas fiestas de Gelaguetza de veras un municipio bastante bonito su palacio su diosco ahorita lo mencionabas desde el jefe político Leóncio González que en 1910 inauguró lo que es la parte de la casa le llamaban las casas municipales exactamente la primera planta este kiosco hermoso en el que estamos el obelisco que está a nuestras espaldas el mercado de Leóncio González la herrería del atriota municipal muchas obras en San Pablo guisepec dejó una obra también monumental ahí el jefe político Leóncio González y hoy bueno pues hoy estamos en torno hablando también acerca de la feria del maíz la feria de ese cereal que hemos aportado al mundo los americanos y que hoy pues es el alimento más importante de América Latina y del mundo así que invitamos a toda la gente para que venga a Cibatlán a probar a deleitarse y a pasar un rato increíble con toda la familia muchas gracias señor presidente municipal profesor José Luis Salvador Martínez agradecemos su presencia igual que a las regidoras a la licenciada Luciana Martínez León cínico municipal constitucional de Alba de Oaxaca y a los regidores que están presentes muchas gracias por su presencia esto fue programa Geraguetza ancestral Cimatlán 2023 muchas gracias buenas noches gracias